... Señoras y señores, bienvenidos a una vez más... ...Ante la loro televisión, les habla Nel Fernández... ...en un reportaje... ...en un nuevo partido del Deporte Rey y el Fútbol... ...nos hemos desplazado... ...con la Unión Deportiva Tios... ...hasta las tierras de Villa García de Rosa... ...y ahí hemos traído este reportaje... ...con entrevistas al presidente... ...y las imágenes de las instalaciones... ...en este caso a las oficinas, la réplica de la lomba... ...el campo de fútbol del Arosa SC... ...algunas de las instantáneas de las imágenes... ...que han hecho época... ...y han dado la vuelta... ...a todo el mundo con aquel enfrentamiento... ...entre la Real Sociedad de San Sebastián... ...y el Arosa... ...aquí están algunos de esos momentos... ...plasmados por nuestras imágenes... ...en las oficinas del Club de la Rosa SC... ...de antemano gracias por su comportamiento... ...con un servidor Nel Fernández... ...por dejarnos traer todas... ...estas imágenes aquí... ...Antena Louro, 25 aniversario... ...hacha, el locutor de la lomba... ...voz maravillosa para un campo de fútbol clásico... ...del fútbol gallego... ...estamos en la provincia de Pontevedra... ...y se enfrentaban el Arosa... ...contra el Unión Deportivo Atios... ...al final resultado... ...0-1 gol de Jacobo... ...y los tres puntos... ...se venían para Porriño... ...el ambiente previo al partido... ...sigan nuestras imágenes... ...sigan el fútbol gallego... ...el deporte, la música, todo... ...con Antena Louro... ...que desde 1990 hasta el 2015... ...va a cumplir 25 años... ...por eso... ...estamos... ...preparando algo grande... ...y de momento... ...ya son las imágenes... ...que están dando la vuelta al mundo... ...en Internet... ...síganos en YouTube y en Facebook... ...ahí están las fotos... ...Arosa y Atios... ...plasmadas para Antena Louro... ...saltaban escasos minutos... ...para comenzar el choque... ...en la preferente del Grupo Sur... ...de Pontevedra... ...El Atio saltaba al terreno de juego con... ...dieciséis puntos... ...al final se pondría... ...tercero con diecinueve... ...por la mañana había vencido el Gondomar... ...en tierras pontevedresas... ...es la mejor clasificación a estas alturas... ...para el equipo de Porriño... ...y ahí está El Arosa... ...para nuestras cámaras... ...la foto... ...esto es... ...Antena Louro 25... ...y ahí están algunos de los aficionados... ...la bandera andeando... ...el color rojo y blanco... ...nuestras cámaras... ...captando... ...los buenos seguidores de los equipos de fútbol... ...y ahí está... ...comienza el encuentro... ...Arosa... ...Unión Deportivo Atios... ...Los vídeos de los compases... ...aqui... ...en YouTube... ...en Facebook... ...les habla Neil Fernández... ...desde Nevis Studios, Galicia... La primera ocasión para el equipo de Porriño, para el Unión Deportivo Atios. Desvía a córner Jorge Pérez, el portero de La Rosa. Antena Lauro va a cumplir 25 años. Dentro de tres serán el 2015 y hasta entonces intentaremos traer las mejores imágenes. Aquí estamos con el fútbol de Porriño. Jornada de domingo 28 de octubre. Bajaban las temperaturas, pero hemos tenido una tarde plácida en La Lomba, el campo de fútbol de La Rosa. Estamos en Pontevedra. Ahí está el balón para Miguel, portero del equipo Porriñez del Unión Deportivo Atios. Gran partido de Miguel. Sacó tres goles casi cantados por parte de los delanteros de La Rosa. Algunas ráfagas de gran fútbol. Nuevo contragolpe. En este caso, cortado por el equipo de casa, La Rosa. Vistiendo de rojo y blanco, totalmente de amarillo, pantalón negro, el equipo Porriñez. Ahí tenemos una de las grandes intervenciones de Miguel. Un portero del que hablan maravillas. Muchos entrenadores de fútbol. Ayer lo pudimos comprobar en las gradas de La Lomba. Hay una pequeña melé en el área. Un forcejeo entre ambos jugadores. La defensa y la delantera del Unión Deportivo Atios. Sin consecuencias va el marcador. Que al final sería de 0-1. Ganaría el Atios con gol de Jacobo. Estamos en el campo de fútbol de La Lomba. En Arosa. Aquí en este estadio. A punto estuvo de perder aquel partido. La Real Sociedad. Es un campo clásico del fútbol gallego. Desde Galicia. Saludos de Enel Fernández. Seguimos en este. Arosa 0. Unión Deportivo Atios 1. Ahí está el entrenador del Unión Deportivo Atios. El amigo Escuriel dando esa palmadita a su compañero. Que dejaba el terreno del juego. Para dar entrada a otro jugador. Para el equipo Corriñez. Al final es de partido con el resultado final. 0-1. Gol de Jacobo. Ganaba el equipo de la Unión Deportivo Atios. Se ponía tercero en la clasificación. Con 19 puntos de la regional preferente Grupo Sur. Eran las ráfagas de fútbol de precisión. Eran los mejores momentos. Ataques. En ambas porterías. Pero al final el marcador seguiría. Y sería definitivo de 0-1. A favor del equipo de Corriñez. Ahí va. Ese es el gol del equipo Corriñez. Jacobo. Nos vamos a... A despedir con estas instantáneas y con las palabras de Curiel y el presidente de la Unión Deportivo Atios. Bueno, va a pitar el final del partido. El colegiado del encuentro. Y nosotros rápidamente a los túneles del vestuario con Curiel, entrenador del equipo Corriñez. Para ver las impresiones tras conseguir tres nuevos puntos. Y atención, por primera vez el Atios vencía en el campo de la lomba. El clásico del fútbol gallego. Nosotros le seguimos al entrenador, al gran entrenador del Unión Deportivo Atios. Una maravillosa campaña a estas alturas de la liga. Décima jornada. Sí, sí, sí. Pero primero es que acañe aquí o antes. El maíz contra la solo partido, una segunda mitad. En la primera hubo algún campeonato, pero en muchas ocasiones fallaban siempre. Sí, creo que la primera estuvimos un poco justos porque nos apretaron en zonas donde no éramos capaces de dar dos o tres bases. Y de ahí nos costó. Creo que la segunda parte leímos mejor el partido. Corregimos los problemas que teníamos en el descanso. Y los cambios también nos ha dado el cambio de Jacobo al momento hace gol. Tomás, Aventaño, Fondevita, todo el mundo aportó. Y bueno, muy contentos. Este equipo partido, yo se vais a hacer respetar. Cegado es una subida importante en la categoría. Sí, bueno, yo sigo diciendo que creo que aún es pronto. Pero que este tipo de victorias nos dan mucho crédito y bueno, nos dan fuerzas para seguir trabajando. ¡Qué sorte! Bueno, pues antes de ir con las palabras del presidente del Unión Deportivo Atios para terminar este reportaje, con este montaje aquí ya en los estudios. Recordar que en este encuentro jugaron por el Unión Deportivo Atios, Miguel, Budi, Valiente, Quique, Maroto, Telmo, Lira, Alberto, Curiel, Michi y Alex Cuesta. Estuvieron también en el terreno de juego. Y en el banquillo, Aventaño, Borja, Jacobo Tomás y Fondevila. Con el Arosa jugaron Jorge Pérez, Juanjo, Villanueva, Vicio, Roberto, Riva, Suco, Comesaña, Eloy, Camiño, Juanito. En el banquillo y en el terreno también estuvieron Toño, Óscar, Pablo y Ramona. El encuentro fue de la mano del colegiado Marcos, del Colegio Santiago. Y en las bandas Lodeiro y Borja. Al final, gol de Jacobo para el Unión Deportivo Atios. Arosa SC 0, Unión Deportivo Atios 1. Y así nos vamos con las palabras y súper contento del presidente del Atios, el amigo Moncho. Lo escuchamos. Antes de cañar o Atios 1.0 aquí en un clásico de fútbol. ¿Cómo es a Lomba, Moncho? De hecho, estoy muy contento, ¿no? Sí, después de varias temporadas de venir aquí, nunca quitaron una derrota positiva. Pues bueno, yo sentí que es una derrota positiva. Estamos allá arriba, que es muy importante. Creo que los Atios tienen un buen equipo. Fichan un buen partido. Merecemos la victoria, que fue buena para nosotros. Vimos de cañar o Campo Valenteiro, un clásico también, goxe en a Lomba. Súper feliz, ¿no? Con este equipo que este año ha rechazado. Hay muchas ganas nuevas, pero el Atios está solo. Este año, por esta temporada, por lo que se mira, estamos quitando más puntos fuera que en la casa. Eso también, bueno, también es muy importante puntual. Lo dicho, muchos más puntos fuera que en casa. A ver si las cosas se ponen mejor ya en casa. El próximo rival, Rivadumia, llega al campo de Carballo. Nosotros, para todo el mundo, desde Nels Estudio. Les ha hablado Nels Fernández. Un placer. Las gracias a la directiva de La Rosa por su buen comportamiento con nosotros. Y que a partir de este encuentro tengan ya más suerte. Un saludo. Nos seguimos escuchando. Les seguimos dando imágenes. Desde Galicia. La Rosa por su buen comportamiento con nosotros. ¡Gracias!